Justamente platiqué hace algunos minutos con el dirigente de Fuerza por México, Gerardo Islas, al respecto. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro, qué gusto estar en Milenio. Cuéntanos, ¿cuál es la fuerza electoral que tienen y que sustentan este anuncio que dieron el día de hoy? Déjame irme a un histórico. Alfredo del Mazo gana en la elección del 2017 frente a la misma candidata, la maestra Delfina, por 168 mil votos, el 2.78%. Y Fuerza por México, el partido que dirijo, en el 2021, saca 176 mil votos. Exactamente como lo quieran tomar el mismo número en términos porcentuales, 2.78%. Nosotros el año pasado, después del ejercicio electoral 2021, nos aliamos para crear fuerza solidaria progresista con el Partido Encuentro Solidario y redes sociales progresistas. Lo hicimos por una causa. Tenemos en todo el país diputados locales, diputados y diputadas locales, presidentes y presidentes municipales, regidoras y regidores, síndicas y síndicos, y una estructura que a nivel nacional representa más de 5 millones de votos de una militancia constituyente con la que formamos nuestro partido, que caminamos, que conocemos, que no se podía quedar suelta. Y teníamos que seguir avanzando para poder participar en los procesos 2021, 2022, 2023 y llegar hasta el 2024. Hemos tenido grandes avances, por ejemplo, el año pasado ganamos en Alianza Quintana Roo la gobernatura con Mara Lezama en coalición, el Partido Encuentro Solidario tiene una gobernatura en Morelos, tiene seis senadores de la República y juntos componemos autoridades electas en funciones de más de 600 personas. Por eso nosotros podemos hacer la diferencia, sumado a esos 176 mil con los 140 mil del PES más los 120 mil de redes sociales progresistas, podemos aportar más de 500 mil sufragios en la elección del Estado de México. Esto es superior a la suma de dos partidos que vayan en las coaliciones o el doble de los votos que tiene Movimiento Ciudadano en esta elección pasada y que nosotros podemos coadyuvar a hacer una historia diferente en el Estado de México. Háblanos de cómo será el proceso para elegir a qué candidata van a apoyar. O candidato en caso de que sea... Creemos en la democracia interna. Venimos de un proceso en el Estado de Baja California Sur donde nuestra dirigencia se logró gracias a una consulta popular a nuestra militancia. En donde teníamos al interior de fuerza por México, Baja California Sur tres grupos que se estaban disputando la presidencia. Y como no se pusieron de acuerdo, optamos por ofrecerles un método de voto directo a través del Instituto Electoral del Estado y así que todos estuvieran conformes, que no fuéramos nosotros jueces y parte de un proceso. Y ahorita, examinando las diferentes opciones, tenemos que caminar con la tecnología pegados a los nuevos tiempos que vive nuestro mundo, tecnológicos, disruptivos, diferentes para conquistar el electorado y hemos decidido hacerlo mediante voto digital. Haremos una plataforma que se presentará en los próximos días que estará un mes completo donde tú puedes elegir por cuál de las tres opciones que hoy están puede encaminarse el voto, la estructura, las políticas públicas y el desarrollo en esta elección. Estará auditada por uno de los principales despachos de nuestro país. Será un tema de democracia digital acorde al Estado de México. Es un Estado muy grande, es un Estado muy diverso, es un Estado de muchos municipios, en donde queremos que con esta participación vamos a lograr atraer a un público electoral joven que no se acerca de manera tradicional, el público que no va a los mítines, pero sí está en su teléfono, sí está en las redes sociales, buscando una opción que la traiga y sea empática con él. Y con esto se cae la posibilidad de, como quienes ya han dicho a lo largo de este día, están ofreciendo este medio millón de votos al mejor postor y que van a estar negociando con quien les resulte más favorables con este método de selección, ¿se elimina eso? La negociación va a ser con 500 mil electores que nos dieron su sufragio. Allí está la decisión que quieren marcar para el Estado de México. Este es un tema que hace política diferente, en donde nosotros no podemos perder a nuestros alcaldes, regidores, a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, a nuestros constituyentes, y que de otra forma nos decían, oye, ya me entrevisté con el candidato de tal partido, ya me fui con el coordinador de tal candidata, ya se acercaron para invitarnos a un desayuno, a una comida, a un mitin, que le acompañamos al registro. Vamos a hacerlo con quien decida nuestras bases. Sin importar la ideología, porque son proyectos muy diferentes. Son proyectos muy diferentes, pero también son tiempos que nos obligan a hacer democracia diferente. Somos una fuerza política que se constituyó en base a eso. Logramos más de un millón doscientos mil votos en el pasado ejercicio electoral, y para darte otro ejemplo, la diferencia entre Vapor México y Juntos Haremos Historia, fue de un millón doscientos mil votos para la renovación de la Cámara de Diputados. Ahora, con esta suma de los partidos políticos, redes sociales progresistas y el PES, podemos hacer una diferencia también para la elección dos mil veinticuatro, pero tenemos que adecuar nuevos métodos a nuevos tiempos. Las tecnologías son clave el día de hoy. Yo no conozco, y conozco a muchas personas, que por alguna razón se niegan a tener Facebook, Twitter, TikTok, un correo electrónico, a tener WhatsApp. Son muy pocas realmente. Claro. Que se están informando constantemente, y están buscando a través de las mismas plataformas proyectos nuevos, innovadores, y que sean cercanos a la gente. A partir de este anuncio que dieron el día de hoy, ¿ya comenzaron a buscarlos de las tres diferentes opciones que hay en el Estado de México? Nos vamos a reunir con todas, tenemos simpatía con todos, tenemos puentes con todos, hemos participado en distintos procesos. Tú recordarás, nosotros no perdemos el registro en el dos mil veintiuno. Nosotros, en esa etapa, logramos hacer acuerdos de gobernanza en los estados de Baja California, con Marina del Pilar, a la que acompañamos con una declinación masiva de todas nuestras generaturas, al igual que con Evelyn Salgado, y en Chihuahua también. Y hoy creo que la política es diferente, se va renovando, se va actualizando, nos podrán ver tomando café, estando en diálogo con los dirigentes de todas las fuerzas políticas, y eso no significa que vamos a inclinar la balanza hacia alguno u otro lugar. Se trata de demostrar que haciendo las cosas diferentes, con metodología, con transparencia, podremos lograr un México más próspero, justo y equitativo. Y esta opción, este modelo, se extenderá, según lo que nos dices, a otros estados en próximas elecciones también. Primero el Estado de México, seguiremos con Coahuila, seguiremos fomentando la democracia, hoy me voy a echar un viaje a seis estados de la República, en donde hoy vence el término para registrar partidos políticos locales, estaremos desde Hidalgo hasta Tamaulipas, pasando por Quintana Roo, Durango, Oaxaca, y ahí encontrarnos con nuestra militancia, caminaremos con nuestros otros dos partidos para lograr este 11.3% que significan los más de 431 mil sufragios que podemos aportar a la coalición en el Estado de México. Pues Gerardo, te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy y por supuesto vamos a estar muy pendientes de todo este proceso y de la decisión final que tomen. Será un proceso innovador, será un proceso cercano a la gente, será un tema muy cuidado y creo que vamos a dejar como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones presidentes electorales innovadores, frescos, que acerquen a una ciudadanía que está árida de nuevos proyectos, ahí estarán las plataformas, pero también acercarnos a los centenials, a los millennials para que contribuyan en la vida democrática de nuestro país. Gracias Gerardo. Gracias.